Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte actualizado con la información y los eventos más recientes. En este vídeo, veremos las últimas fotos y noticias de Hann y Kerem. Ayer se publicó una maravillosa foto de Hann Ercel. Como siempre, lució deslumbrante y se tomó fotos con sus fans. Después de ponerse las gafas de Kerem Bursin. Anoche se difundió en las redes sociales el rumor de que Hann y Kerem estaban juntos. Aparentemente, esto es más que un simple rumor, porque algunos fanáticos dijeron que vieron a Hann y Kerem juntos hoy. Sería muy interesante que este rumor resulte ser cierto, pero no hay noticias de este amor. Espero ver a esta pareja de enamorados en el mismo cuadro lo antes posible. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós.